...que ha sido el resultado de esta audiencia. Bueno, acá vamos a finalizar la audiencia de formalización. Una audiencia imputativa donde se le hace conocer a la persona acusada, detenida, cuál es el hecho que se le atribuye y qué elementos de convicción o pruebas se han recolectado para hacer semejante imputación. Tanto a ella, al defensor y al juez de garantías que va a intervenir durante la investigación. Se ha relatado lo que tuvimos conocimiento, que es este pasado 4 de enero en horas de la noche, donde el señor Mubica fue muerto a raíz de una agresión con un elemento cortopunzante. Las pruebas recolectadas hasta este momento, que nos llevaron a la individualización y a la detención de esta señora Tejada, como presunta autora de este homicidio, eso se ha señalado en la audiencia, y se ha pedido 6 meses para cumplimentar lo que es la investigación y 6 meses de prisión preventiva. Eso es, en términos simples, lo que ha pasado en la audiencia de hoy. Señalándose que, si bien es cierto que la señora presentaba o ha presentado episodios con internaciones, donde acusaría alteraciones mentales, ella ha sido examinada en el día de la fecha por un cuerpo especializado del Poder Judicial, estamos hablando especialmente del área psiquiátrica, donde ha determinado que la misma sí comprende la criminalidad de los actos y, al menos al momento de los hechos, no habría presentado alteraciones que hagan presumir que no haya podido dirigir sus acciones. Doctor, ¿no hay pruebas que marquen que hubo algún agravante en este delito? Se analizaron oportunamente dos figuras que llevarían el delito del homicidio simple a un homicidio agravado. Una era la situación de otro delito preexistente o concomitante que podría ser el delito de robo. No se ha logrado acreditar que le falten elementos de valor al señor Búbica. En el domicidio se encontró sumas de dinero pequeñas, pero se encontró dinero, se encontraron objetos que podrían tener valor y podría estar relacionados con un delito de robo, o sea, que no fueron sustraídos. Entonces se descartó inicialmente esa figura. Vamos a seguir en la investigación. Si el día de mañana se determina que había otra suma de dinero o algo de valor, se le imputará. Pero eso no ha pasado. Y en cuanto a las lesiones que presentaba el cuerpo, que más de una persona me ha preguntado, la otra figura que se analizó es la del ensañamiento. Acaba de señalar que el legislador establece para que se dé el homicidio agravado por ensañamiento, que es la figura más cercana y hablo por las cerca de 100 lesiones que presentaba el cuerpo. Acá la diferencia está especialmente que en la voluntad del autor no está lo que requiere esa figura. Entonces, para que haya ensañamiento tiene que haber un deseo, una voluntad dirigida por el autor para que la otra persona sufra y de ese modo muera sufriendo. Acá vemos un solo acto de una agresión que inicia y termina con una muerte. Sí, han habido, lamentablemente, de manera terrible, múltiples cortes, pero es un solo acto unido que empieza y termina con la muerte del señor Búbica. ¿El motor habría sido o sería motivo de investigación una falta de pago por un servicio prestado? Y lo hemos escuchado todos en la audiencia. La señora ejerce la prostitución. Sabemos que ella estaba, o al menos así lo hemos podido acreditar con cámaras de seguridad, al menos desde las 3 de la tarde con el señor Búbica. No descartamos que ese encuentro de los mismos haya estado relacionado a este servicio. Vuelvo a decir, todo esto es motivo de investigación, no estamos asegurando nada. Y no descartamos que si no ha habido dinero sustraído, no ha habido un robo, algún elemento, y todo empieza y termina con una pelea, que pueda estar relacionado al servicio de ellos. Pero esto va a ser motivo de la investigación y el día de mañana que se tenga un poco más la certeza, se desbozará cuál es la conclusión. ¿Se sabe si había relación antes del relo, si ya se conocían? Sabemos que el señor Búbica habría tenido un encuentro con una persona de similares características a la señora Tejada. No podemos asegurar que ella haya sido, pero sí lo habrían observado los vecinos días antes con una señora de similares características. La señora Tejada